Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita En mi corazón Un planeta Con desilusión Corazón No 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 Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como me ves Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas por un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella de acá Que todo se me imagina Si te preguntan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Baby, llegaste Me vas solo un amigo Cuando entras Te albado Y te caiste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el cifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir Te daba Chocando con la besa Te burraste de todos Te veíste de mí Tus amigos se llamaron de vos El amor me volvió loco Tu forma de ser A mí me vuelve loco Tu forma de ser Tengo el hilo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad El bebé lo sigo Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tengo el hilo y tu soledad Son joyas en el marco De la mediocridad Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche en hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Te haré de nuevo otra vez Porque no vienes hasta mí Porque no puedo amarte Porque no vienes hasta mí Porque no cambias como el sol Porque eres tan distante Porque no cambias como el sol Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué ser Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Te espero Yo deseo Como una luna espera al mar Te necesito Y vivo Atatado Atatado A un sentimiento carnal Atatado a tu luna Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Pero no me piensas que te dejé de amor Siento el calor Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Te enciende en mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma Hoy Haz el ritual Llévate al mundo Donde Pueda soñar Debo saber Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tu me da Me ayudará Que tu me da Te encontré en mi lado Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no vi llamar Se apaga cuando vos me mirás Nada que hablar ni para dar Me va a soñar, te voy a amar Tu ruido bajo el silencio Mi cuerpo mal lavado a tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar 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 Miro hacia atrás como el viento se va Pero vuelve Veo que el sol me sonríe Y el pasto es más fuerte Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Y un día el techo se rasgó Y el pájaro vio el cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo Y abajo el mar Y los alcanteles me vienen a buscar Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos Que en la rambla pasé Tú me besabas Y me deseas Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla del sol Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo No podré encontrar jamás Los que se amen Pues mi corazón Mucho ha de sufrir Tú me recordarás Tú me recordarás Que me querías Lo juraste que de mi Siempre serías Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rampa estoy Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Estoy desesperado Soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido Un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías He perdido la fascinación Sus rato son escombros Detienen mi respiración Acuérdate, levántate No puedo seguir así, oh no Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor ¡Gracias! Te robaré el corazón, no tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras, que me alucino de tipo pues Me vuelvo loco por vos, y me sigo casi sin querer Es mucha sobredosis de idiotez, que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría el tambor, con la cabeza de los que hacen mal Y cuando haría me puso una canción, y situaciones que me ponen Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco por vos No puedes ser feliz, con tanta gente ahagando, ahagando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi, te estoy amando ahagando ahagando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente ahagando ahagando a tu alrededor Necesitas a alguien, que te acompañe, te estoy amando ahagando ahagando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz, con tanta gente ahagando ahagando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi, te estoy amando ahagando ahagando a tu corazón Mi héroe es la gran bestia Enciende en sueños la vigilia Que antes que cuente diez dormirá A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Mi amigo está groguis sin destilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren putros Sin galopar A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor Dale, dale con el look Pero no termines como Hampton Cook Dale, dale con el look Pero no termines como Hampton Cook Para vos, lo peor es la libertad Para vos, lo peor es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Comunicación Una voz enojo Una voz enojo Una voz enojo Nada Nada personal Nada Nada personal Ella no puede pensar De esta burrida De tanto simular Cayó dormida Cayó dormida Busco en TV Algún mensaje De líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada 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 personal Nada Nada personal Nada personal Nada personal ¡Gracias! 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 Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo ver sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar Cuando siento tranquilidad No duro tanto, no sufro de más Cuando me canso y veo mal Me duele más no haberte encontrado Vamos controlando los sentimientos Aprendemos a jugar ¡Gracias! 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 Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sorté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más vibra, nada más queda Vengo a votar por levantar en la nebla Por la autopista junto al barrio Hay gitanos, van celebrando un ritual Un orador, los propios dioses ya no están Espejismos, remolinos mezclados Los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Música Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si calmo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Tú baila conmigo Así te pido dame Mírame Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero es el río blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más detestos No seas tan cruel Siempre seríamos Seguros Los dos Los dos Cada vez que tocó un poco en fondo Cada vez que el tiempo Vuela Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión Otra ilusión Que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida Y está perdida Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar Será como empezar otra vez Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce jandera No importa la solución Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con una risa de curva En sus caras tengo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de Luján Me verás caer como un ave de fresa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azules Me desnudaré antes que todo se sienta Me dejarás dormir al amanecer Entre tu infierno, entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla, entre la niebla Tu nombre al agua extraña la tierra Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más leo yo Y esta vez el esclavo se esclavo Y esta vez el esclavo se esclavo Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Porque mantuviste encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que hacer Cómo explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Solo para los dos Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final Porque mantuviste encendida La chispa de nuestro amor La chispa de nuestro amor Una tipa de nuestro amor Una tipa rapaz Cómo te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Es un cóctel Que no se mezcla solo Y si quieren más Ya no venga tu sal Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo Su espesor Pronta entrega Por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia La distancia va perdiendo Su espesor Pronta entrega Por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Teatro No Vuelvo a desear Pero es que la distancia Vuelvo a desear A la distancia Vuelvo a desear A la distancia Vuelvo a desear Unión Deja Vuelvo a desear Pardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo de la mano la carta Para jugar el fuego cuando quieras Caminando, caminándote en mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbre y sangre al final de decir No, el problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote en mi calle que quizás Yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbre y sangre al final de decir No, el problema es otra vez la situación Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Pintanote en mi calle que quizás ¡Pintanote en mi calle! Música Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero tu voz Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Atocándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero tu voz Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Este amor Música 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 Tele, telequinesis, moverás tus pies Aumentan discibeles, se quiebran las paredes Solteremos todo, con tanta fuerza, con tanta electricidad Tendremos que entender Tele, telequinesis, moverás tus pies Tele, telequinesis, moverás tus pies No esperes más de mí No esperes más de mí No esperes más de mí ¡No esperes más de mí! No lo soñé, se enteré, hoy brindo a tu suerte No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca No mires por favor y no prendas la luz No hay más gente de círculo Caminando por la calle con mi novia Y desde hoy ya no escucho más sus penas Mírenla en el pozo si ha caído Ella no quiere nunca más estar conmigo De esta casa ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se calla Le pregunto qué pasa por allá abajo Nada, nada, no veo un cabajo Hay que sacar, hay que sacar Después son ciegos Hay que ayudar, hay que ayudar Porque la quiero Salió apurada de su casa con su follera corta Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y No le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se tomaron el diez Se tomó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, y se bajaron del diez Y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Estoy perdido, no me dejo salir Estoy perdido, no me dejo salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir, amor es el sentimiento Tengo que volver a ganar Tengo que volver a ganar No puedo salir, amor es el sentimiento Tengo que volver a ganar 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 Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salvo en la música, entro en tu cuerpo No me caí de lo culo y ensueño Tu yo, tu yo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, pelos luminosos Paramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tu yo Luna de miel, luna de miel Música 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 Música